La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática calificó como un capricho el actor del titular de la Auditoría Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo, al ampararse contra la reforma realizada por la 63 legislatura local, con la cual se da paso la renovación en el cargo, consecuencia del nacimiento del órgano superior de fiscalización del Estado. La modificación a la Auditoría Superior del Estado va en el sentido de darle mayor elementos, mayor certeza en el tema de investigar y sancionar cuando se lleven al tema de los recursos públicos y haya malversación de fondos. Desconozco el motivo que lo llevaron a proceder a un amparo cuando se está generando a nivel nacional y a nivel Estado este nuevo sistema estatal anticorrupción. El vicecoordinador del PRD en el Congreso del Estado, Horacio Antonio Mendoza, explicó que esta remoción corresponde a un decreto de creación del órgano superior de fiscalización del Estado de Oaxaca, el cual sustituye a la Auditoría Superior del Estado. Dichas modificaciones implicaban la separación del actual titular y los dos subauditores. No tendría que condicionar, tendría un retroceso y hablaría mal del señor cuando ha ocupado puestos de cargo público, como servidor público en primer momento no puede estar solicitando una indemnización, cuando él sabía que son puestos de confianza, son puestos que le generó el gobierno anterior y que él sabía que en algún momento tenía que presentar ya sea su renuncia a separación de cargo o se venía con el nuevo sistema estatal anticorrupción. Antonio Mendoza puntualizó que no se darán a los caprichos del Auditor, quien ha condicionado al Congreso del Estado a una indemnización de más de un millón y medio de pesos correspondiente a un año de trabajo, lo cual para el Congreso de Oaxaca esta petición es irrisoria, ya que su cargo de Altamirano Toledo solo era de confianza por ser un organismo autónomo. Estamos aumentando en el amparo y tenemos conocimiento, es peleando el tema de una indemnización, que eso hablaría mal del como servidor público, no puede estar sujetando una indemnización cuando hoy el Estado requiere recursos públicos para generar condiciones a la zona del Istmo, a la zona de la Mixteca, a Sierra Norte, Sierra Sur con los desastres económicos. Pues no podemos que funcionarios públicos de la administración pública estén viendo de manera personal cuando hay miles de damnificados, miles de personas que están sufriendo por la pérdida de su patrimonio. Y es que luego de la remoción que el Congreso local hiciera contra el Auditor, este se amparó y el juzgado decimoprimero de Distrito del Estado de Oaxaca concedió a Carlos Altamirano Toledo, titular de la Auditoría Superior del Estado, la suspensión provisional solicitada en el juicio de amparo. El recurso promovido el pasado lunes 9 de octubre quedó asentado en el número de registro 009376, diagonal 2017, y turnado al juzgado decimoprimero de Distrito con residencia en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. En el acto reclamado señala inconstitucionalidad de leyes en las reformas a los artículos 59, fracciones 22, 23 y 37, 65 bis de la Constitución Política del Estado. Ante esta situación, el Congreso local exhortó a Carlos Altamirano reconsiderar su petición al exigir semejante dinero, ya que hoy el Estado atraviesa por un momento de crisis económica ante los desastres naturales, insistió. El señor, en el tenor de prevalecer su trabajo y prevalecer un tema personal, no a título de la ciudadanía, porque no se está afectando particularmente a la ciudadanía, sino más bien dicho, él argumenta su interés personal, lo llevó a presentar dicho amparo. Tiene el derecho, le corresponde, pero hoy los elementos que se están aportando por parte, en el caso del jurídico del Congreso del Estado, darán la razón al tribunal para ver si le concede el derecho que él está solicitando. He llamado al señor Carlos Altamirano de que reconsiderara y que se sumara a él como de la región del Istmo, a no estar exigiendo una indemnización cuando lo que se tiene que buscar es las condiciones económicas para la reactivación de nuestro Estado de Oaxaca. Con información de Deimo Sánchez, MBM Televisión.